La Galería de Arte Juan Bernier, Estudio 52, ha acogido estos días una muestra colectiva en la que las obras de los diferentes artistas no han dejado indiferentes a quienes han visitado la sala. Diez es el nombre de esta exposición y diez son los artistas que han formado parte de ella. Patricia Rivero, Blanca Álvarez, Manuel Castillero, Cristóbal León, Miguel Linares, Javier Martín, Orencio Murillo, Daniel Parra, Abraham Pinto y Juan Carlos Porras. Los expositores trabajan con técnicas mixtas y sus obras se exponen en galerías nacionales e internacionales de gran reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!